Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes de este viernes. Ley de dominio eminente de inmuebles para obras municipales e institucionales. Es el nombre de la ley que el gobierno de Nayib Bukele pide para expropiar propiedades. La ley propuesta establece que los propietarios o poseedores de inmuebles que se consideren de interés público podrán ser privados de sus derechos de propiedad o interés patrimoniales legítimo. También dice que habrá previa declaración de utilidad pública o de interés social y con justa indemnización. Esto permitirá a la nueva dirección de obras municipales, aún no creada por la Asamblea Oficialista, expropiar propiedades aunque sus dueños no estén de acuerdo en vender. Esta ley fue presentada como iniciativa en el Parlamento sin que se difundiera información en cuentas gubernamentales ni se tuviera la presencia de medios de comunicación. Entre 550 y 800 dólares es el costo promedio para sepultar a una persona fallecida por COVID-19 en El Salvador. Normalmente el servicio de las funerarias incluye un ataúd básico, el retiro del cuerpo y traslado al cementerio, así como la sepultura en caso de que el Campo Santo sea público. El precio se elevó desde 2020 en los procedimientos en que debido al protocolo de muerte por COVID-19 son los trabajadores de las funerarias quienes se encargan de realizar todo el servicio. Continúan las restricciones a la prensa de parte del oficialismo. Este viernes, agentes de seguridad del Centro Cívico Cultural Legislativo negaron el ingreso a una periodista de gato encerrado a las instalaciones en donde se llevaría a cabo la sesión de trabajo de la Comisión de la Mujer. Los agentes alegaron que solo los medios institucionales estaban autorizados a ingresar, no así los independientes. Esta reunión, en un principio, estaba programada para realizarse en otra área de la Asamblea. Sin embargo, el lugar fue cambiado sin previo aviso a los medios que se encargarían de darle cobertura. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, presentó un informe sobre el aumento de abusos, hostilidad y amenazas contra la prensa en El Salvador. Señaló al presidente Nayib Bukele de fomentar este tipo de acciones en contra de comunicadores. El sector de maestros se encuentra descontento con la prueba realizada por el Ministerio de Educación, MINED, para otorgar plazas a docentes y la definieron como un fracaso. Las quejas iniciaron desde el 16 de octubre, día en que comenzaron las evaluaciones en línea para optar a una de las 2.744 plazas docentes. Los señalamientos incluyen que el contenido de las pruebas no es congruente con el temario para estudio entregado por el MINED. Además, reclamaron que hay anomalías en la colocación de notas en algunos casos y que a algunos aspirantes se les han restado puntos. Gracias por haberse informado con nosotros, los espero la próxima semana para compartirles más información.